Esta es la Nifty 120, una plataforma elevadora montada en remolque de Nifty Lift que es robusta y versátil. El chasis remolcable por carretera y los frenos de inercia para la marcha atrás ofrecen que se pueda remolcar fácilmente de un sitio a otro con un vehículo comercial pequeño o un turismo. Esto ayuda a reducir los gastos de transporte a la vez que le brinda al usuario mayor flexibilidad al mover la máquina. Las reducidas dimensiones de la Nifty 120 hacen posible trabajar en una gran variedad de espacios pero, sobre todo, es idónea para instalaciones industriales pequeñas o zonas residenciales. Los ejes telescópicos son retráctiles para reducir el ancho y que pueda pasar por accesos estrechos. Esto amplía el número de sitios en los que se puede utilizar, como zonas de acceso restringido e interiores. El peso total reducido hace que sea lo suficientemente ligera como para colocarla a mano una vez sobre el terreno. Y como puede hacerlo una persona, esto ofrece gran flexibilidad a la hora de planificar tareas. En la cesta de la Nifty 120 caben dos personas con herramientas y estas se pueden colocar donde quieran en el impresionante radio de trabajo sin límites que ofrece. La Nifty 120 está disponible con varias opciones de alimentación, que incluyen batería, red eléctrica, gasolina, diésel y bi-energy, que combina las ventajas de la alimentación eléctrica y la del motor de combustión en la misma máquina. La Nifty 120 lleva estabilizadores manuales que son tanto económicos como fáciles de instalar. Los estabilizadores manuales se extienden y se bloquean para que la máquina se pueda elevar y nivelar girando los gatos de los estabilizadores. También está disponible con estabilizadores hidráulicos que ahorran tiempo y energía a la hora de instalarla. Los controles de los estabilizadores están cerca del enganche del remolque. Cada estabilizador se puede controlar sin esfuerzo para nivelar la máquina fácilmente incluso en superficies inclinadas o irregulares. Los interbloqueos por microinterruptores que llevan todos los estabilizadores, ya sean manuales o hidráulicos, garantizan que la máquina esté instalada correctamente y no permiten que los controles de la pluma se activen hasta que todos los estabilizadores estén bien asegurados. Manejar la Nifty 120 es fácil. Una vez que la llave de la base está en la posición cesta, las palancas hidráulicas completamente proporcionales y fáciles de usar controlan todos los movimientos de la pluma. Simplemente subiendo o bajando las palancas a la vez que se aprieta el botón verde o el pedal, el operador puede mover cada pluma por separado o varias a la vez para posicionar la cesta de forma fácil y precisa. Además de los de la cesta, también hay controles en la base. De esta forma, el operador cuenta con una medida de seguridad extra, pero además puede elevar las plumas desde el suelo, por seguridad o para realizar tareas de mantenimiento cuando no se está usando la máquina. Para usar los controles de la base, el usuario solo tiene que poner la llave en posición base y activar las palancas igual que en los controles de la cesta. Hay un botón de parada de emergencia rojo cerca de cada botón verde de encendido. Esto permite detener la máquina rápido en caso de emergencia, tanto desde la base como desde la cesta. La Nifty 120 tiene una bomba manual que permite activar todas las funciones de la máquina, incluso sin alimentación. Combinada con los controles de la base, permite bajar la máquina hasta el suelo de forma segura. Todas las Nifty Leaf llevan válvulas de bloqueo en todos los cilindros hidráulicos para asegurarse de que, en el improbable caso de rotura de una manguera, la máquina permanezca en posición hasta que el operador active los controles. Gracias a los pasadores y casquillos que no necesitan mantenimiento, a las mangueras hidráulicas de larga duración, ya que tiene solo unos pocos puntos de lubricación de fácil acceso, mantener la Nifty 120 es rápido y sencillo. Así que esta es la Nifty 120, fácil de preparar y de usar y de mantenimiento sencillo. Al añadirle el transporte económico y las funciones de seguridad integradas, la Nifty 120 destaca por su rentabilidad, su fiabilidad y porque es una alternativa segura a escaleras y andamios.